Por favor, pagaría. Yo no me voy de este directo. Oye, nos duermos hasta cazar a un fantasma que se llame David. No hay ningún fantasma que se llame David. David. David puede ser. David de David. Pues ya está. David me sirve. Pues puede ser que se haya, pero hay una barbaridad de nombres, así que me la pela. Tengo tiempo. Venga, gente. Me llegó notificaciones. Vale. A ver, te explico controles. A ver, con la E agarro cosas. Con la G suelto cosas. Con la Q vas cambiando de mano. O sea, tienes tres slots. Vale. Con el ratón también puedes. Eso te iba a decir yo, pero con... A ver, esto con VR. Puedo hacer esto. Me puedo ocultar de cosas. Sí, ahí escondites. Por ejemplo, aquí te podrías ocultar. Sí. Por favor, chico. No me gusta. Los fantasmas te escuchan, así que si hablas te van a matar. Seguramente. Eso te iba a decir yo. O sea, la última vez que jugué esto, para aumentar la gracia, ¿vale? Pusimos. O sea, porque normalmente este tipo de juegos se juegan con el pulsar para hablar. Sí. Pero dijimos. Y si lo ponemos sin el pulsar para hablar, nos quitamos totalmente el Discord. ¿Y es lo que vamos a hacer? Claro. Es lo que te iba a decir. Te iba a decir de primero, charnos una normalita profesional para acostumbrarte un poco, tal, o intermedio. Y luego ya, la siguiente. Sí, porque ya te digo que... Vale, vamos a hacerlo en principio, te va. Para que te hagas a la idea, la última vez que jugué a esto, esta pantalla no existía. La última vez que yo jugué a esto, antes de la actualización. Esta pantalla no existía, tío. ¿Esto qué es? O sea, yo me sé. Las cosas de la actualización, ¿sabes por qué? Porque me salían reels de un pavo que su canal es de fasmofobia. Solo fasmofobia. Qué guapo. ¿Vos vas, listo? Estoy listísimo yo. Y vamos, vea. Soy negro, pero me acompaña otra negra. Así que es mujer, morirá antes. Bueno, presiono que la negra es mujer, es muy buena. ¿Tienes alguna duda de alguna tema en concreto? Voy a mirar, por cierto, te digo una cosa. Estoy buscando cómo hablar. Un segundo. Con la V. Es que creo que lo cambié yo a un botón. Para no... Pues en opciones, controles y ahí debería salir. Es debajo del todo. Ah, sí. Pufa palabra. Forward. ¿Qué coño es forward? Ah, vale. Aló. Vale, me selecciono aquí un segundo. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Escucho bien. Ojalá que me silencie el Discord. Muy bien, ¿me escuchas? Sí. Vale. Vale, pues alguna duda que tengas. Vale. Esta era la mala, de hecho, me acuerdo. Esa es la mejor linterna que hay. Ahora es la... Es que en las... ¿No te acuerdas que en las antiguas actualizaciones contra más grande era la linterna, por lo que sea, era peor? Pues no, es la mejor que hay. Se ilumina una barbaridad. Vale, pues... Esta me quedo. Vale. Aquí... Esta me imagino que la... Vale, sí. La otra violeta. La otra violeta. Con la T, apagas la linterna, si no la tienes en la mano. Vale. Me viene de puta madre para hacer esto. Y para colocar las cosas otra vez en un sitio con la F. Lo sé. Tengo la linterna, el coso este y el MF. Uh, vale. Perfecto. Nada que digas. ¿Qué diablo es esto? Eh... No, por ahora todo lo que hay aquí, de hecho, lo conozco. Está la sal para pisadas. El incienso para sobrevivir al fantasma en caso de ataque. Eh... Daré por hecho que esto es la mierda esta para... Para escuchar. Micrófono. Sí. Bueno, más o menos. Parabólico. El crucifijo también para sobrevivir en caso de ataque. Eh... El sensor de movimiento. Para escuchar al fantasma. Eh... La cámara para que se vea aquí. No, la cámara para que se vea es esta. No, pero no. Esta... Con esta no funciona muy bueno. Este es el sensor de movimiento. ¿Esto? Ah, bueno, sí. Lo que tengo en la cabeza. Claro. Sí, sí, sí. Esto no es si yo me quedo aquí mirando... Tiene que aparecer. Sí, pero tienes que mantener la T para encenderlo. Y acuérdate que si ataca, apágalo. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos que no atacan en caso de... Pero otros sí. Sí. O sea, si hago esto, ahora yo... Es en el click, ¿no? Sí. ¡Guau! De hecho, se ve muy bien. Tú imagínate, ¿sabes? Que enciendes la cámara y encuentras esto. ¿Sabes? Y de repente ves en la pantalla que te están mirando así. ¡Guau! Ya está. Eh... Son las 5 de la mañana. Bueno, ahora para empezar el laburo. En este juego... Me acuerdo... Lo sé básicamente porque... No, el 5 no son las 5 de la mañana. Ah, ¿no? No, ese es el tiempo que tenemos antes de que pueda hacer un ataque. Ah. ¡Vámonos! Importante. Pilla la llave. Ponla, ¿eh? ¿Dónde está la llave? Para aquí. Al lado del panel. Ah, vale. Tengo llave. Y luego... Hazle click al panel. Perfecto. ¿Te has dicho click? No lo he visto. Vale, ¿quiere escondientes en todos lados? Es el... Sí, este. Esta... Me acuerdo que... Vale, lo primero de todo es encontrar la sala con temperaturas u orbes. Y para eso necesitas cámaras o el termómetro. Ah, pues yo tengo LMF. De hecho... ¿Qué ha tocado? Dos. Dos por aquí. A ver. Parece que ha tocado algo hace rato. De hecho, aprovechando que aquí hay radio, ¿no? Como en el... Vale, creo que tengo la sala y es justo en el... Aquí. ¿Qué puto susto más peor? Que no sabía pa' dónde había tirado. Vale. Ese en el comedor. Está aquí. A ver. Fíjate que el termómetro está bajando la temperatura. Si baja de 7 y medio, suele estar por ahí. Vale. Les dejo el LMF por aquí, a ver si... Sí, sí. Hay que empezar a dejar las cosas ahí. Poner la cámara y tal. Vamos a ver si hay que ver. ¿Qué hay que pillar y voy tirando pa' el camión? Los dots, el libro y un cruzi o... Sí, un cruzi. Vale. Jajito. Pues no, no está ahí. Me he fumado un petardo. Ah, bueno. De chill. Oh, sí, no lo sé. Vale, me has pedido... ¿Qué me has pedido? Dots, libro y el... Lo tenía, y el crucifijo. Vale. El dots de nivel 1... ¿Cómo es? No, es el de nivel 2. Es el coso este que parece una cámara que no tiene cámara. Ahora estoy diciendo negro redondo al lado de las cámaras. Negro redondo al lado de las cámaras. Ah, vale. El que está a la izquierda de la cámara de vídeo. Izquierda de la cámara. Ah, vale, vale. Lo acabo de ver junto. Vale. ¿Eso y qué más? Que parece más un micrófono. La libreta de al lado. Vale. Y el crucifijo. Y... Vale. Pues entonces... Tengo que dejar algo. Así que voy a hacer dos vueltas mejor. Vale. Tenemos primera prueba. MF5. Uh, nice. Pues la J abres el libro y vas a pruebas. Y ahí marcas con una X lo que es. Haciendo el click. Vale. A ver. Si clicas dos veces se niega. O sea, le haces un tachón. Vale. El libro simplemente lo suelto y lo tomamos. Con la F tienes que ponerlo. Ahí está. Y el cruzi igual. Y el cruzi no lo he podido traer todavía. Pero tengo la cosa esta. ¿Lo dejo también en la mesa? No, eso pone uno solo. Vale. Ahí está. Bueno, intenta ponerlo un poco más paquete. Sí, eso te iba a decir yo. No lo he puesto en el mejor sitio que digamos. Vale. Pues voy a poner el cruzi. Y... Tráete el otro dots también. Vale. A ver, se puede. Pero... Segunda prueba. Tenemos sus criaturas. Ok. Pero... Depende del... Del pavo puede... Si es una sombra, por ejemplo, y corres... Posiblemente palmes. Vale. Pillo el dots este... Y... El cruzi. Pues entonces... Yanni, ¿para qué? Solamente puede ser uno, pues. Vale. Pues te digo... ¿Qué misiones hay? Espérate. Eh... Consigo un promedio de cordura inferior a 25... Purifica... Ah, hola. Purifica en el área cercana del fantasma utilizando un incienso... Y repela el fantasma usando incienso... Durante un ataque. Vale. A ver, son bastante fáciles, entre comillas. La cordura es literalmente... Apago la luz ahí dentro y ataba por culo. Sí. Normalmente sí. De hecho, el pavo es... El pavo es... Pequeño truco... ¿Qué? Eh... Miley. ¿Qué? Eh... Cuando ataca es sigiloso y hace ruido más frecuentemente. O sea, cuando se acerca... Hace ruido, pero si está, por ejemplo, a esa distancia... ¿Eh? Ah... De hecho... El pavo está haciendo cosas... Cada dos por tres, ¿verdad? Está tensito. Sí, está bastante... Está tensito. Un poquito. Vale. Eh... Pequeño truco. Si le das a la jota y vas a información... Te ha bajado la cordura por estar al... Te está bajando la cordura por estar al lobby. ¿Algo que decirme? Nada que objetar. Dime. Si le das a la jota y vas a información... Ahí te salen los objetivos... Y un poco de todo. Ah, vale. Que aparecen directamente aquí. Sí, hay un montón de cosas en el menú. Vale, 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 vale. Vale. Pues... Ahora, lo que tenemos que hacer... Una vez sabemos qué fantasma es... Sabemos que se llama Carlos. Vamos a dejar todo el... Sí, se llama Carlos. A Bea le resultará gracioso ese nombre. Sí. Si no tengo mi árbol. Es verdad. Mami... ¡Carlos murió! ¡No! ¡En serio! Ahora es un niño, ¿te imaginas? No. ¿Qué? Ah, ¿Carlos murió? No, que lo he dicho yo en plan aleatorio. Ah, vale. Porque... No te rayes, Carlos... Carlos no está muerto, creo. Le falta poco. Vale, vale. O sea, quiero decir, si en algún momento le pillan con toda la historia que me han contado... Que me han contado, seguramente sí muera. Pero... Posiblemente. Pero... Vale, eh... Vamos a hacer las misiones. Tenemos que pillar ahora sales para las pisadas. Yo por lo pronto el coso este lo dejo, ¿no? Porque si ya tenemos todas las pruebas... Sí, déjalo, ya no sirve para nada. ¿Lo que hay que pillar es un incienso? No, primero las sales. Bueno, a ver, ¿me puedo llevar el incienso? No, pero si un... Sí, pues... Sí, justamente una de las misiones es... Si nos atacan, librarnos por esto. Claro, pero es que no va a atacar. Hay un cuercic. Bueno, podría atacar, pero... Tendría que atacar desde una asquilla. Llévate el otro cruce, si puedes. A ver... A ver... Claro. Bueno. Me llevo esto... Y me llevo esto. Ahora. Joder, que no me dejaba pillarlo. Te meten una strike por Bobberraiz, ¿te imaginas? Oye, todo esto. ¿Qué? ¿Dónde estás abriendo tu cosa, hijo de puta? ¿Ha abierto cosas, no? Sí, aquí. ¿Qué está? ¿Qué ha escrito en el libro? Eh... ¿Un conejo corriendo? Ha escrito... No, es... Es el fantasma. Es el... Ah. Uy, mira, episodio. Pues... Y... 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 A ver, no tenemos peligro. Ha dibujado un blanco. ¿Es usted que te desperté el miedo? ¿Mano? ¿De qué goloso hay, Robo? Mi colega es menos xenófobo. ¿Ah, sí? No, escúchame. 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 Eh... Que tengan miedo los blancos. Nosotros no tenemos que tener miedo. Estamos de chillin' aquí. ¿Es verdad? Es policía de manera de todo el mundo. Estamos de chill. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Dime que la cuenta, dime que la cuenta... Y él la ha contado, ¿vale? ¿La ha visto? ¿Estaba ahí? Tenemos que buscar... No, le he hecho una foto a la puerta que la ha movido y cuenta como interacción. Y te da un dinerito. Hay que buscar un hueso. Ah, vale. A ver. Si tuviese un hueso, ¿dónde lo metería? Puede meterlo... Puede meterlo hasta en la ballena, así que imagínate. Sí, ya lo sé. Oye, ¿quieres ver algo gracioso? Eh, sí. ¿Dónde estás? Ven al garaje. Bueno, mira, ya he encontrado el hueso, pero... Efectivamente. ¿Dónde estás? Mira, porque en la parte trasera del coche se parece a Hatsune Miku. Apaga la luz. De hecho, sí. Eso, eso, o algo muy enfadado. Es verdad. Con cuernitos. Es Spiderman. Spiderman. Vale, mira, este es otro escondite. Te escondes aquí. ¿Cómo se cerraba? ¿Cómo se cerraba? Ah, vale. Y luego dice, pues, ¿pa' qué revisarlo esto? Si me puedo morir, tranquilo. El pantón moviendo hace el gilipollete. Vale, eh, te recomiendo que lo tengas siempre mantenido aquí. ¿Es ataque? No, es manifestación. Ah, bueno. A ver si le puedo hacer una cosa. Buenito, pero de manera. Puede salir, puede salir. Ah, bueno. ¿Para dónde te ha ido? ¿El comedor? Uh. Lo que te decía, cuando te escondas siempre mantén tu la puerta clicada porque si no te la abre. Si la sueltas te la puede abrir. No me jodas. Ah. Pues eso hubiese estado bien saberlo antes. Bueno, ha sido manifestación, así que no pasa nada. Vamos a pillar las otras salas. ¿Has puesto el cruzi? ¿Eh? ¿Has puesto el otro cruzi? No, ¿verdad? Eh, no. ¿Lo pongo aquí? Por aquí, por esta zona. Vale. Con los cruzi siempre hay que buscar la mayor cobertura posible en área. Porque cubren un círculo bastante grande. Sí. Uy, mira. Oye, el aluno, ¿eh? Carlos, vamos a llevarnos aquí. Chilin. A ver si conseguimos que vuelva a pisar. Hay más sal. Ah, pues de hecho sí. La cordura está muy alta. Vamos a tener que apagar la luz. Oye, eso te iba a decir yo. Incluso después de la aparición. No estamos como demasiado culos. Claro, tened en cuenta que es como fácil. Es el principiante, así que no suele bajarte mucho la cordura. Bueno, entonces... Una rave, ¿no? ¿Dónde está? Tienen que estar aquí. Ah, hola. Foltad a mi colega. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Hola. Qué guapa la tira. Qué guapos los gráficos, chicos. Mira, como me digas que después de esto tengamos la cordura bien. Voy a mirarlo